¿Qué estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Mario & Rabbids. Estoy aquí donde me quedé ayer, me quedé ahí arriba, pero bueno, ya vine para abajo para esta batallita de catarata de traca. Así que vamos para allá a ver qué tal se nos da. Y a ver, tengo otra también cerca de limpiar, así que vamos para ello. Catarata de traca, derrotar a 10 enemigos. Vale, esto parece fácil. Mario Rabbids, voy a cambiar a Mario. Vamos a cambiar a Mario y voy a poner a Edge, que tenía bastantes acelerones, si no recuerdo mal. Árbol de habilidades. ¿Le meto un acelerón más? Porque a estos los puedo matar con acelerones. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y esto qué? Acelerón crítico, los siguientes infligen un 20% de daño. A ver, me interesa esto, yo creo. Acelerones, aunque algo del arma también me vendría bien. Probabilidad de crítico, aumento de impacto. Puede ser interesante, la verdad. Postura de la montaña, activar un aluvión de espaldas, os toca un 50% de daño. Todo es muy interesante, ya lo pensaré. Vale, vamos a ver un momento a qué les afecta esto. Estos son débiles a... Débil al lodo. Vale, pues vamos a meter... Son todos, ¿no? Entiendo, débil al lodo y resistente a descargar. Ahora no tengo nada de descarga. Vamos a darle el lodito. El lodito de Spark se lo vamos a dar a Edge. Y este, ¿qué hace? Una vez activa, el héroe regenera un 20% de sus pesas al comienzo del turno durante dos turnos. Vale. Reflejo puede ser interesante con este. Y visibilidad, me da igual. Vale, pues creo que voy a poner el de reflejo. Le pongo el de reflejo. Este, ¿qué hace? Ataque de descarga, no me interesa ataque de descarga. Puedo hacer acelerón de salpicaduras, que me da un poquito igual. La verdad, no lo uso y punto. Puedo poner este ataque de congelación, ya que no hace nada. Vale, vamos a mejorar este de reflejo, que por ahora puedo permitírmelo. No es conveniente subir todos, pero bueno. Me puede venir bien el reflector. Cuando me quedo ahí así cerca y tal, puede estar bien. Vale, pues vamos allá. Tengo ahí a Luigi. Pero... Tengo allí otros cuatro. Vale. Vamos a ir con Ravid. ¿Cuánto quito con Edge? Vale. Puedo darle a este. Oh, no, le mato. No me queda acelerón. Es que con Edge... Lo bueno que tengo... ¿Y con este me queda un acelerón? Sí. Me queda un acelerón. Pero puedo matarlo. Y con Luigi... Y con Luigi... Con Luigi cuanto más lejos, más daño hago. Entonces... Puedo tratar de quemarles. Vamos a intentar tratar de quemarles. Cuanto más lejos, más daño le hago. Es que desde aquí le hago un 50%. No me interesa darle un 50%. Me interesa un 100%. Vamos a darle. Yo creo que le puedo dar... Quemadura... Quema ese de ahí abajo. ¡Qué rabia! Y me quema a mí. ¡Qué rabia, tío! Puedo dañarle con esto... Y le mato ya a ese. Pero también puedo... Subirme aquí. ¡Oh, el que larga esta tubería! Daño a dos, pero no mato a ninguno. Voy a matar primero a los de abajo, ¿no? Ya he disparado con Luigi. Así que... Vamos a matar a estos. Ya que aceleró no puedo hacer más. ¡Ah, mira! Les mato a los dos. Pues mira, igual me pudo haber ahorrado los acelerones. Ir subiendo. Ahí va. Y ahora aquí, ¿qué? Ah, sí hay otros ahí. Le mato, le mato. ¿Por qué esto me interesa? El aluvión de espadas. Es que solo tiene una carga. Me va a dar igual. Así que... Me voy a proteger aquí. La matamos. ¡Ah! Luigi ya no puede moverse. Vamos a darle con esta. ¡Oh, qué rabia, tío! Bueno, pues con esta... Vamos a quedarnos aquí. ¿En serio no llego? Vamos a darle a este y ya está. Y ya está. Básicamente creo que ya usé todo lo que tenía que usar. Venga, vamos bastante bien. Igual me he entretenido demasiado. Pero bueno. Se baja por aquí. No me llega a dar... Sí, sí me llega a golpear. Y otra vez. Vale. A ver. Este primero. Este segundo. Ah, sí. Me queda otro. Vamos con Luigi. A ver si con un acelerón tengo suerte. ¿Qué le queda a este? Le quedan 10 de vida. Qué santa mala suerte, tío. Con este... ¿Le mato a base de acelerones o qué? Uno. Dos. Tres. Buah, no me lo puedo creer. I can't believe it. Vale. Vale. Pues... Por aquí... Le disparo esto. Me activo la habilidad. Una aluvión de espadas. Y... Puedo subir por aquí. Y me quedo aquí. Y con este... Me quedo aquí. Y le mato. Bueno. Vamos a matarle. Vamos a hacer que le matamos, tío. Ya está. Ocho muertos. Y solo he visto uno más, ¿no? Con esta... Me voy a curar. Me curo. ¿En serio? ¿No puedo atacarle al de ahí arriba? ¿Qué rabia, no? Pues nada. Vamos a darle. No sé dónde está el otro. Uno. ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Ataque de congelación? Va. Ah, bueno. Espera, 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 espera. ¿Qué con este? Ah, todavía no. Uno. Dos. Es que no tengo ninguno más. Vamos a saltar. Vamos a acercar a Luigi. Ay, no. Mierda. Me he confundido. De tubería. Para que curármelos todos. Y así ya lo tengo para otra partida. Puedo entrar en esta tubería. Entonces, ahora salto con esta. Nos curamos. No mucho, pero algo nos curamos. No está. Con Luigi. Vamos a irnos por aquí. Ya que estamos curados. Vamos por aquí. Y si sale alguien y se pone cerca nuestra. Vamos a activarnos esto. Y con Edge, ¿qué? Con Edge, ¿qué hago? Vamos a entrar por aquí. Nos ponemos aquí. Y por si acaso. Nos activamos el reflejo. Y listo. Y ya está. Que salga un bicho de ahí. Tengo que matar a 10. Así que tampoco... A ver. Primero con la Rabbit Pitch. A ver hasta dónde llego. No llego. Pero bueno. Con esta puedo... Puedo atacar. Atacamos. Pude haber vuelto a curar. Pero bueno. Activamos esto. Vamos a hacer esto. Para divertirnos. Ay, qué rabia. Y con Edge ya están muertos. Vamos a... Les mata a los Sparks. Para mejorar los Sparks. Una barbaridad. Así que... Nos han dado puntuación por todos. Perfecto. Oye, oye. No es mucha experiencia la que nos hemos llevado. Pero es experiencia. Así que perfecto. Lo hemos hecho. Genial. Catarata de Traca. Perfecto. Nos llevamos aquí... Un poquito. Ya no hay Charco. Empieza a hacer calorcito. No sé qué sé. Vale, aquí ya no hay nada. Vamos a... A la misióncita. Que está tal que aquí. Que me la marque. Este. Hola. Corrinadores. Rabbit por todas partes. No quiero ni salir... Para calentarme en los pies. Si por lo menos alimentáis a tres... Podría ir... A por un chocolate calentito vegano. ¿Son estos? ¿Cómo mato a tres? ¿Atrapa? ¿Y cómo los cojo? ¿Qué le he dado? Ah. ¿Y dónde están? ¿Dónde están sueltos por ahí? Ya. A ver si me subo por aquí. Entiendo qué es esto. ¿Qué es lo que me subo por aquí? Gorri... A ver. Yo lo entiendo por... Gorrinadores. Entiendo que es... Un... Un gorrión. Un pajarito. Pero se ve que no. Venga, Luigi. Deja de chocarte. ¿Cuáles son los gorrinadores, tío? Para atrapar tres. A ver, a ver, a ver. Vamos a darle... A... A esto. No, aquí no. Al... Mierda. Sí, era ahí, era ahí. Pensé que le había dado al de hacer... ¿Qué son los gorrinadores? Oye, estoy... Me estoy rayando. A ver, ¿este qué? ¿Qué me vendes? Porque ya... Venga. ¿Qué vendes? Wow. Está de oferta. Vamos a invertir. ¿Esto qué era? Inicio la fase de movimiento desde la posición en la que... Esto es un momento. Esto... A ver, es que primero me interesa comprar esto. Tengo diez. Así que... Vamos a coger... ¿Cuántos me permites? Ole, ole, ole. No, no me lo... Me lo voy a coger. Vale, tengo que ir... Esta voy a pasar un poco de ella. Creo que voy a teletransportarme aquí... Y... Bajo por aquí... Y me hago esta de aquí. No, no puedo ir. Puedo subir por ahí. Me meto por ahí. Vale. Pues voy a teletransportarme aquí. ¿Qué son los gorrinadores, tío? No sé qué son los gorrinadores. Vamos a coger esto. Pero entiendo que tengo que ir por aquí. ¿Cómo atrapo tres gorrinadores? ¿Tengo que ir por aquí? Sí, ¿no? Porque si bajo por aquí... ¿Esto qué es? ¿Portal Invert? Ah, pues mira. Vamos en marcha atrás... Y vamos a bajar por aquí. Vamos rápido. Es una pena que el minimapa de la izquierda... No ayude, ¿no? No lo de arriba... Vamos a coger esto de aquí... Que siempre hay cosas. No. Ya está. ¿Será la casa de Madame? ¡La Madame! Vale. Condenados, perdón, aquí... Deriva, Madame, vuestro servicio... Venga. Emocionantes combates. Venga. Vamos a darle aquí... Venga, vamos a intentarlo... Y... Y no sé... Y... Bueno, 20 minutitos. Pude haber cortado... ¿Qué son los gorrinadores, tío? No caigo. Entiendo que no son... Los gorrinos grandes que van con la... Esta de la espalda, ¿no? Que ya les he vencido. Vamos para allá... A ver si... Quiere o no quiere. Portal invernal... Vale. Derrótalos a todos. A ver... De los goombas... ¡Buf! ¡Eh! Vamos a comprobar... Gorrinador. Esto es gorrinador. ¡Buf! Tenemos completito ahí. Quemadura... Quemadura, tóxico... Y este... Quemadura. Quemadura... Quemadura, tóxico... Este también... Quemadura... A ver... A ver... ¿Qué podemos hacer? Quemadura y tóxico. ¿Quién tiene la quemadura? La tiene Luigi. Tóxico con Edge. Yo creo que voy bien. Podemos ir con estos. Aunque la quemadura... Puede ser interesante... Dársela a esta. Y este... A Luigi... Podemos darle este. Aunque invisibilidad... Este... 40% de daño... Debería recibir el héroe... Se refleja contra el enemigo. Daño en general. Como este se puede acercar bastante... Sí. Vamos a hacerlo así. Vamos a ir así. Me cargo a este... De gratis. Vale... Con este... Me lo cargo así... Y le hago daño a ese. Sí. ¿Me interesa hacerle que salte... Para darle un acelerón a ese? No lo sé. Con Rabbid Peach... Es que ves... Tengo este que está aquí muy cerca. Con Edge... Vamos a protegerle... Tal que aquí. Vale... Entonces... Con esta. Si yo le... No, 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 no. Quiero esto. Pero espérate. Ah, vale. No puedo darle acelerón. Pero puedo meterle por aquí... Y darle acelerón a alguien. No, ¿verdad? No puedo darle acelerón a este. Así que... Y con... Y con Edge... ¿Puedo darle acelerón a el gigantón? Sí puedo darle. Aún me queda acelerón. ¡No! ¿Me queda otro acelerón? No me quedan más acelerones. Edge se va a encargar del lado izquierdo. Lo vamos a dejar aquí. Con Luigi. ¿Puedo darle acelerón? No puedo darle acelerón. Vamos a... Darle con Rabbid. Aquí. Me ha activado ya esto. Vamos a quemar a este. A ver qué pasa. Se nos acerca. Y nos va a hacer dañito. No nos hace dañito. Perdón. Con este ya no puedo atacar. Y con este... Puedo hacer salto. Salto. Vale. 0% de 400 y pico. Vale. Y si me... En vez de... El protector me hago esto... Enflieja el 40% más de daño. Pues vamos a hacerlo porque... Vale. La congelación. Cago en amar. Me lo congela. Bueno. Y creo que ya no puedo hacer nada más. Si se me acercan estos... Pues... Bien. Porque le puedo disparar con... Criticazísimo. Me he metido donde no me llaman. Ostras. Pero cuánto... Me ha matado a... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A ver. Me he metido donde no me llaman creo. Fua. No he estudiado bien esto. Y puede escalar. No he estudiado bien esto. Pero qué nivel son. Ya por curiosidad. No, esto lo voy a... Derrota a 12 enemigos. Qué burro soy. Soy muy burro, ¿eh? Porque claro... Podría ir a por los más débiles. Pero no me... No me interesa. Interesa lo más mínimo. Qué liada. ¿Cómo la he liado tanto? ¿Cómo la he liado tanto? Es que cualquier ataque ya me mata. Nah. ¿Se puede reiniciar o algo? Reiniciar batalla. Vamos a reiniciar batalla. Se está quedando el vídeo largo. Pero me da... Me da igual. Vamos a pensarlo bien. Porque claro... Si solo tengo que... Que derrotar a 12... Vamos a por los 12. No hay más. Lanzar. Aquí me quedo expuesto. No, tío. No quería entrar. A ver. Vamos a ver. He matado a dos. Este... A uno más me lo puedo cargar. Este... También me lo puedo cargar. Si me los traigo para este lado... Este puede bajar por aquí o por la tubería. Con a estos dos... Tengo que matar a estos dos que son de 800... Y a los... Tal. Uno. Ya serían tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ah, derrótalos a todos. Es que es... Derrótalos a todos. Nada, no tengo... Pero ¿qué nivel son? Son nivel 14. Debería poder con ellos. Pero me han dado una somanta... De tres pares. Eh... Mira, con Luigi... Con la rabid mejor. Me voy a poner aquí... A Luigi. Voy a hacer lo de antes. Y al menos que... Tal. Le daño y uno lo mato. Algo es algo. Vale. Ahora es... Con Rabbid Peach... Vamos a poner esto aquí... Y con Rabbid Peach... La protejo aquí. Rabbid Peach. En vez de curarnos a todos... Vamos a activarnos la quemadura. A este. Me lo acerca... Para que Edge le dé... Acelerones. Vamos a darle con Edge... Los acelerones. Uno. Dos. Tres. Y no tengo más. Vale. Podemos darle el... El aceler... El este. Le mato y no me hago daño. Vale. Algo hemos mejorado. Y con este... Podemos activarnos... El escudo. Se nos va a meter este. Puedo activar el escudo. O puedo activarme... Mirada de este. Y... El disparar a este. Crítico. Setecientos y pico. Nos mete. Se nos van... Para ahí. No entiendo. Este sí... Me puede golpear. Aquí me golpea... Me golpea Luigi. Este se mueve. Lo que es... Viene siendo una barbaridad. Este vuelve a meterse... Por las dos tuberías. Se queda ahí ahora. Y me da Luigi, ¿no? Acelerón. 0% a todos, ¿eh? Vale. Podría. No le doy acelerón a este, pero... A ese otro... ¿Me interesa quedarme aquí? ¿Me puedo quedar aquí? Si me quedo aquí... Y ya estás protegido, pero... Vale. Me puede venir este... No me interesa quedarme aquí. Ahí abajo ni de broma. Si me quedo aquí... Si me quedo aquí... Lo mato. ¿Y cuál me dispara? Vamos a quedarnos aquí. Ahí estamos. Omitimos. Adiósito. Vale. Con Ravid. Me interesa... Curarnos. Me interesa curarnos. Me interesa curarnos. Y... Y, y, y... ¿Y esto qué? Queda un punto de acción. Vale. Y necesita dos puntos de acción, esto. Puedo activar... Con esta... Me quedan acelerones. Vamos a intentar... Golpear... A alguien, ¿no? Con acelerón... No llego. Es jugarme la ira por ese... Y luego quedarme un poco... Vendido. No llego. Este... Puede venir desde ahí... Vamos a ver con... Con Luigi... Cuánto le quito a este... Ahora. Vale. Vale. Le mataría, ¿eh? Le podría matar. Porque me activo esto. Vamos allá. Se empieza a complicar, ¿eh? Se empiezan a complicar. Le matamos... A este. Y me queda... Solo la rabid. Y vamos a darle... No puedo darle... Y si le pongo aquí... Y si le pongo aquí... Me quedo vendido... Pero bueno... Me interesa, creo, ¿eh? Preciso desgastar a estos que me disparan desde lejos. Batallita larga. Congelación. No me puedo mover. No me pueden congelar dos veces, entiendo. Que por eso... Buf. Tener el fueguito aquí sería clave. ¿Quién tiene el fueguito? Esta. Tener el fueguito... Con Edge no me puedo mover. El 40%. Pero con este... No llego, ¿no? No. No llego. Debería saltar con Luigi ahí... Para protegerle. Pero luego no tengo excavatoria. No puedo darle... Objeto. No puede ser. No puede ser. Qué mala pata, tío. No sé qué hacer, ¿eh? Puedo curarnos. No llego. Es que no llego. Es que son tres ataques de... Si la acerco a ella... Puede ser un poco de curación para... Para Edge. Tres ataques. Buf. Vamos a darle curación. Y listo. Y con Luigi... Lo mejor que puedo hacer es... Curarnos... No. Atacarles. Mirada de tal. Y Edge... Y Edge... Sacrificado. Y con Edge... Es que puedo curarme la congelación. Es que no me... Bueno... Puedo hacerles daño. Algo les daño, ¿no? Me quedo desprotegido. Qué mala pata. Pues salgo, salgo. Lo que he hecho. Vale. Uno del enemigo. ¡Ah! Ostras, qué guapo. Ostras, qué guapo. Porque este... No se puede mover. Sigo sin poder moverme. Sí o sí... Tengo... Con Edge... Tengo esto. Me lo va... Seguramente me lo maten... Con la quemadura. Así que... Vamos a darle esto. Desgastar. Y me interesa el... Es que... No es 50%. Me interesa... Porque quizá con la quemadura del otro... ¡Ah! Que le da al otro... Por el daño en área. Vamos. Qué rabia, porque... No le mato. Les mato y con un poco de suerte... Sobrevive Edge. ¡Ah! No sé qué... Quema el otro. Vale. 34, 34, 34, 34, 34. Muere el... Por la quemazón. Y solo me queda con... Luigi... Le mato... Y sobrevive Edge. ¡Vámonos! Y en el siguiente ya tengo para recuperar... Recuperar. En el siguiente tengo para recuperar a Ravid. Con la Ravid. No me van a atacar nadie. Vale. Pues solo me queda aquel de allí. Perfecto. No puedo hacer nada. Vamos. Este... ¿Qué va a hacer? Se queda quieto. Vamos a mover a Edge... Para aquí. Con Ravid. ¡Ay! Qué pena. No... Puedo curarle. No tengo la técnica. Algo se cura. Vale. Con... Luigi. Venimos por aquí. Y aquí me quedo. Vale. Si me activo esto... Yo creo que ya sí que le mato, ¿no? No le mato, ¿eh? Pues me voy a activar esto. ¡Ay! ¡Qué burro soy! ¡Qué burro soy! No me lo puedo creer. ¡Qué burro soy! La... Pues... No voy a matarle todavía. No voy a matarle todavía. Para recuperar a Edge. Vale. Vídeo mega largo. Pero ha sido... Técnica... Técnica impecable, ¿eh? Creo que no hay... Bueno, para recuperar a Edge y se ve que necesito recuperar a los dos. Recupero un poquito a Edge. Vale. Y a este ya le podría matar. Sí. Vale. Edge. Te pongo aquí. Vamos a darle salto. Curamos. Y... Se acabó ya. Vale. Impecable. Empezamos mal. Tocó reiniciar. Lo sabemos. Pero... Fue perfecto, ¿eh? Fue perfecto. Fue perfecto. Vale. He tardado más de lo que debería. 45 minutos. Pero... Oye. Estoy contento. 80 puntitos de estrella. Nos vienen súper bien. Y... Portal Invernal también, ¿eh? Portal Invernal hecho. Ha costado. Pero... Pero está hecho, ¿eh? Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. A más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.